Vamos a tirarle al gachapón a ver si tengo suerte Bueno, no sé cómo tengo el historial Oye, ¿qué ha pasado? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 75 ¿Cómo? No puede ser A ver, 5 En 10, 15, 20, 25, 30, 35 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 En 75 y me salió al bedo Le tiro al gacha a ver qué me sale Voy a tirarle No, pero la segunda la quiero Voy a ver si me sale otro hallato No hay nadie, ¿no? Por aquí Bueno, vamos a tirarla a ver qué pasa Me tendría que salir un legendario Porque voy ya en 75 de pity ¿Te imaginas que me sale una constelación de hallato? No sé si darle o tirarle al arma ¿La arma cómo la tengo? Oye, ¿por qué se me va esto? Que han dado eso ¿La arma cómo la tengo? A en 15, creo, ¿no? Bueno, sale Le voy a tirar al hallato A ver qué pasa Crucemos los dedos Tiene que salir un legendario, tío Si no sería muy mala suerte Bueno, vamos allá Toma, legendario Perderé el 50-50 Me da miedo Bueno, un favonius Bueno, un favonius Un favonius Uf, me da miedo Vamos en 78 79 ¡Toma! ¡La C1 de hallato! ¡La C1 de hallato! ¡Flipa! ¡Flipa! ¿Te imaginas que me sale otro legendario? Ha salido en la 79 80 81 80 Bueno, en Asayu 82 83 84 85 Ya está, ¿no? Me ha salido la C1 de hallato Toma, he ganado el 50-50, ¿no? Si no Si no Si La C1 de hallato ¡Flipa! 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 No me lo creo No me lo creo Hostia, tengo 36 No, pero esto lo voy a guardar Para un arma Y aquí me puedo pillar un deseo Vale, pues ya está ¡Flipa! ¡La C1 de hallato! ¡Ja, ja, ja! ¡Flipa! Aumenta el 40% De beneficio Con la Hidroespada La Hidroespada ¿Qué es? ¿Qué es? La Hidroespada Es el ataque ese que hace, ¿no? Y también me ha salido una Sayu, ¿no? Sí Bueno, mira La C3 de Sayu La Hidroespada 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 Gracias.